El gobierno y el sector empresarial calificaron como un brote los últimos hechos delictivos que han ocurrido en el país que podría afectar la inversión extranjera. Como nos cuenta Danifer Mota, el ministro administrativo de la presidencia entiende que la policía debe cumplir su rol. Oiga, si eso lo dice el ministro administrativo, que la policía debe cumplir su rol. ¿Qué significa eso? Que tenemos una policía, señores. Pero déjame no contaminar la historia de Danifer y seguir que también la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República aboga por la aplicación de la reforma policial. Eso lo clama a todo el mundo. Y este hombre, el director, yo no sé, ¿no le ha metido mano a lo de la reforma, el señor director de la policía? Vamos con la historia. Es este brote de violencia que ha surgido en los últimos días. Debemos estar atentos. La policía debe jugar su papel de defender la ciudadanía y de proteger, de proteger a parte de la ciudadanía que este clima de seguridad ciudadana se mantenga. En estos términos expresó José Ramón Peralta, quien asegura se toma medidas para enfrentar los hechos delictivos que han creado una alarma en el país. Tras participar en el foro de inversiones extranjeras, el funcionario indicó que hasta el momento la situación no afecta el clima de inversión, pero debe prestarse la atención. Ahora no nos está afectando. Es parte de un brote. Ellos no lo han... Aquí no salió a relucir eso. No salió en este foro, no salió a relucir ningún temor por esto. Desde luego, a nosotros nos llama la atención. Tenemos que ponerle y darle seguimiento y los organismos de seguridad estar atentos. Porque no puede ser que esto surja luego como un problema para la inversión extranjera. De su lado, la vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Circe Almanzar, llamó a fortalecer las instituciones para así mejorar la inversión local y extranjera. En todo el clima de inversión puede afectar la seguridad ciudadana. Yo lo que creo es que estamos esperanzados de que sean episodios que no se mantengan en el tiempo, pero sí han alarmado porque en una semana hemos visto muchos episodios y sobre todo la forma en que son. Agregó que la fortaleza está hacia el apoyo institucional y la seguridad jurídica, pero la inseguridad ciudadana podría afectar la inversión extranjera. Porque la fragilidad la estamos viendo en el sentido de los retos están más que nada orientados hacia no el del lado económico, sino más bien del apoyo institucional, de la seguridad jurídica y de los cambios de regla de juego que afectan mucho el clima de inversión. Y ahora, en estos últimos días, se nota un problema de seguridad ciudadana que nosotros llamamos la atención y que esperamos que sea un brote que se pueda controlar. Ambos hablaron al participar del panel sobre la inversión extranjera que contó con la presencia de otras personalidades. Dani Fermota, CDN. Bueno, ahí veo una evidente contradicción entre José Ramón Peralta y la vicepresidenta de la Asociación de Industrias. Vamos a ponerle la trivia, vamos a poner el cascabel a este gato. El cascabel. ¿A qué atrib... no, eso no. Está por ahí, ustedes la tienen. ¿Considera usted que las autoridades están haciendo lo suficiente para evitar que el brote, porque hay que decirle brote, ya, ya José Ramón Peralta dijo que brote, para evitar que el brote de la delincuencia se siga expandiendo? Y entonces, ah, sí, no se trató el tema de... de la posible... el temor de los inversores. inversores no, inversores son una cosa de la luz, de los inversionistas. Pero puede que sí, puede que afecte la inversión extranjera. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Victorino, le habla Rayben Paulino, de aquí del Distrito Nacional. Le estoy llamando y ya le escribí por Twitter. Sí. Espero que usted pueda ayudarnos. El caso es el siguiente. Tengo una nieta que tiene 20 años de edad. Sí. Nació en la clínica Antoni, donde Cruz Jiminean. Sí. Yo vivía en los Estados Unidos todo el tiempo, la estuve apoyando a ella. Y todavía es la hora que... No hemos cansado de dar viajes allá donde Antoni... Sí. Y no se ha podido conseguir el papel, que sin ese papel no nos dan el acta de nacimiento de la niña. Y ya tiene 20 años, la niña quiere trabajar y no puede. Es decir, sin papel no puede sacar el acta de nacimiento. Sin el acta de nacimiento no puede sacar cédula. Ah, pero vamos... Yo le voy a dar el número del doctor Cruz Jiminean. Ajá. Para que usted se comunique con él. Oye, y de su... Primero, anote. Carte Cruz, usted explicándole. Anote. Anote el número. Ok. 809. Ok. 253. 253. 7167. 253. 7167. Muchas gracias. La persona que le va a responder lo conecta directo con Jiminean. ¿Oye? Se fue. A lo mejor dice, doctor Jiminean. No, esa persona lo conecta con el doctor Jiminean. Porque el privado de Jiminean no lo voy a dar en público. Buenas. Buenas, Vitorino. Sí. De Santo Domingo de esta mano. Adelante. Mira, Vitorino. Mira lo grande del asunto de la delincuencia. Sí. Lo primero es que la justicia no hace nada. La fiscalía, las jueces, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Sí. Esa es una. Lo otro es, si tú agarras tú en tu casa, en tu negocio, en tu carro y te defiendes de un delincuente. Sí. Y le hace algo, aunque es un peñiquito, a ti te van a someter como el peor de los delincuentes. Ay, 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 ay. O sea, tú siendo tú el agredido. Ay, sí. Sí, es verdad. Ahí, ahí la justicia. ¿Y no viste el caso del doctor ese? Sí, del doctor, del Ranger. Y del Ranger. De un señor que le atracan el colmado del papá. Exacto. Y así por el estilo. Yo he visto todo eso, Vitorina. Y lo otro es, parece que vamos a tener que invertir 250, 300 dólares para tú andar en tu carro, en tu motor, con una cámara en el delincuente, una cámara en los lados, una cámara en el frente. Silvania. Una cámara enganchada de cocote, de cadena, para cuando te pasa la policía, te grabas por la parte, entonces cuando se van grabando, dicen, ah, no, vete. Sí, Wilmer, consígueme ese videíto para ponérselo a la gente. Señores, lo que hay, esa policía, Wilmer, tú lo tienes por ahí, miren a ver, miren a ver si aparece. Señores, gracias por traerlo a colación. ¿Qué policía nos gastamos? A veces yo me pregunto si tenemos la policía que nos merecemos, si somos un país tan malo, si somos un país tan, qué maldición es la que tenemos que no ha tocado la peor policía de la región. Una policía que en lugar de proteger, agrede al ciudadano y que en lugar de perseguir al delincuente, entre en conciliábulo, no lo digo yo, son las denuncias a cada rato y las llamadas y en las redes y las quejas de la gente. ¿Eh? Que la policía lo que anda es a la par con el delincuente, con los puntos de eso. Yo no tengo que repetir toda la llamada, Luis Nuña, adelante, espérame. Luis Nuña, adelante. Vale. Se me olvidó, se me olvidó decirle, mire para sorpresas del mundo. ¿Aló? Sí, juega, juega. Sí, para sorpresas del país y del mundo. El encargado del día de inquilino, hasta dos fichas por patrerismo tiene. Ay. Julio Fabián. Te dije que me llame a las 10 de la noche. Por patrerismo, increíble. Que me llame a las 10 de la noche para que me abunde de eso. Por favor. Buenas. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla? Sí, Vitorino. Sí. Feliz día de aquí, Santo Domingo Este. Sí, adelante. Mirando que el director de la policía le contesta al diputado Mato que lleve la prueba. Si es verdad que los destacamentos de la policía se venden, pero será que el director de la policía, con todo el respeto, que para mí ha sido el mejor director que ha pasado por la policía en los últimos tiempos, pero será que él está en la luna. Él sabe, mire, yo se lo voy a nombrar desde aquí, el destacamento felicidad de los Minas. Mira, es un palacio de justicia. En Sancho Sama, recuperación, señor director, es otro palacio de justicia. Villafaro, otro palacio de justicia. Y en vivienda. Mira, ¿por qué usted cree que Subardín Correa quiere estar aquí todo el tiempo? Que es el que viene a trabajar a favor de la ciudadanía y del pueblo. Él lo tumba y vuelve para acá. Mire, aquí tuvo él. El 72% de la delincuencia subió. Aquí están bailando fiestas los delincuentes. Que llegó papá, llegó papá. Porque llegó Subardín Correa, señor director. O usted no sabe eso. Mire, aquí tuvo García Cueva que vino a hacer un gran trabajo. Ese hombre vino a trabajar en contra de la delincuencia y a favor del pueblo. Que hizo Subardín Correa, lo tumbó y volvió otra vez. Después que se lo llevan caliente de aquí. Porque todo el pueblo sabe que él se fue caliente de aquí. Donde habían bandas dirigidas por policías bajo su mando. Sí. Porque estaba un talpato. Ustedes de todo el mundo saben que lo mataron. Y aquí, ya usted sabe, que vestía con una guardia, una camisa de policía y una pistola de la cintura. Y andando con oficiales. Yo mismo creía que era un oficial de la policía. Y después que lo matan, que descubre que es un delincuente. Gracias. A las 10 me vuelve a llamar. A las 10 de la noche. Que ustedes sepan. Que se corren porque hay gente que tiene que seguir hablando, señores. Ustedes cogen media hora para... Cojan sus 30 segundos. Que hay gente que está en fila, que quiere hablar. Buenas. Hola. Sí, buenas tardes. Darío Montaño, desde el Ensencia Espaillat. ¿Qué están haciendo las autoridades para evitar este brote de delincuencia que se está expandiendo? Todo lo posible para que siga en auge el aumento de la delincuencia de este país. Porque no hay voluntad política. No hay fuerza, concentración de voluntad por parte del Estado para promover, para establecer un buen sistema de defensa contra la delincuencia de este país. El señor Danilo debe sinceramente concentrarse en buscar una rápida solución a este sistema de inseguridad que estamos padeciendo. Muchas gracias y estamos en sintonía. A usted las gracias, a usted las gracias. Ay, 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 señores. La gente está muy indignada, muy indignada. Tito Marte de San Francisco, que no lo dejan entrar. Dauri Reyes, ahí te hago este aporte sobre tu tema de hoy. No me ha llegado, Dauri. Mándaselo a Silvania, que Silvania, para que Silvania lo ponga. Dauri me está escribiendo que me tiene un aporte sobre el tema de la delincuencia. Parece que pasó algo allá en Cotuí. Ay, hombre. Dauri siempre trabajando, ¿eh? Aquí Richard Rodríguez, desde Cánada. Mi opinión respecto a la Junta, ellos están preparando el terreno de Leonel Fernández y del PLD para que no gane más nadie. Y con la delincuencia, mientras sigan los comisores del PLD en el poder, esto no se acabará. Y nuestro país seguirá podrido de delincuencia por las cuatro esquinas. Richard Rodríguez, desde Quebec, Cánada. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Victorino. Sí. Mira, la policía... Yo soy de Villajuana. Sí. Entonces, la policía conoce todo lo delincuente, la policía lo conoce porque están ahí contigo, igual que tú, que tú conoces tu familia y conoces tus hijos. Sí. Así como tú conoces, ellos conocen su gente. Y ellos no quieren terminar con eso porque eso es lo que lo lustra a ellos. No me digas tú que un coronel ya con tres años en Villajuana no conoce el que roba radio de carro, el que vende droga, el que atraca. Ellos lo conocen todos y lleven con ellos todos los días y ahí es que viene la delincuencia. Sí, pero hay un tema que en los tribunales, si usted no prueba eso, lamentablemente... No, no hay forma de probarlo. Ah, entonces... Ahí están a salvo. ...que está todo podrido, eh. Entonces ahí están a salvo. Inteligentemente, el director de la policía le pide al diputado la prueba, que sabe que... Claro, entonces la pelota la van pasando, uno la pasa a uno, uno la pasa al otro. Y por eso que estamos así, no hay forma de aguantar esto. Sí. Miren, me están mandando los televidentes el video del policía de la cámara. Es un muchacho, una pasola que va para su trabajo. Wilmer, tú no lo has visto en las redes, eso hasta anoche lo pusimos aquí. Ah, se van a estar buscando. Sí, muy bueno que la... Señores. Entonces, van muchachos, sigan llamando, yo sigo recibiendo llamadas. Interrúmpeme, cosita, la asistente de producción. Buenas. Buenas. Sí. Le habla Chávez de Santo Domingo Este, la palma de Almas Rosa. Sí. Fíjate lo que pasa aquí con la delincuencia. Mientras nosotros tenemos un presidente que no le habla a la ciudadanía, no hay respecto. Sí. Un presidente ciego, sordo y mudo, no puede haber respeto a ninguna institución. Espérame, espérame. Que un presidente que hable no es suficiente, porque acuérdate que Hipólito hablaba mucho y no hacía nada. Y cuando decían que Hipólito iba a hablar, todo el mundo apagaba el televisor. Eso no es cuestión nada más de hablar. Porque usted no tiene memoria. Usted no tiene memoria, pero yo tengo... Y a gente está cayéndosele encima. ¿Eh? Por aquí este país está cayendo encima. Sí, sí, pero aparte de hablar acción. Porque con Hipólito iba a hablar, todo el mundo apagaba la televisión porque era bla, 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 plepla. Sí, pero que este... Y pues con Hipólito no dice nada. Y el pueblo, y este país está cayendo... Este país, la gente tiene temor. Porque a veces con Hipólito iba a hablar. Temor de la calle, de la calle. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero que la palabra vaya de mano de la acción. Temor, pero entonces no lo respetas. Esto no es de cambio de policía. Aquí cambia y cambia. La policía con salario bajito. No es verdad que un policía cuesta el salario. Más allá a prestar delincuentes. No que andan en busca de autoros militares. Es, pues, esto es, míralo. El pueblo no cree en la policía. Vamos a ver a una... Señores, sobre el silencio de la Junta. O la resolución de la Junta. Reinaldo Párez, presidente del Senado. Se ha pronunciado. Escuchemos. La resolución emitida por la Junta Central Electoral que asumió una posición muy diferente a la que tenía hace un mes. Ya nosotros nos hemos referido a ella. Y creemos que es improcedente. Ahora, vamos a suponer que tiene todos los visos de legalidad. Partiendo de que tenga todos los visos de legalidad y de que estuviéramos de acuerdo, estamos cumpliendo con la misma. Porque estamos también celebrando esta actividad bajo techo. Y la mayoría de las actividades, si no todas, que tenemos programadas a llevar a cabo en la provincia de Sánchez Ramírez están también bajo techo. Que por ese lado no estaríamos violentando las disposiciones en caso de que la compartiéramos de la Junta Central Electoral. ¡Ay! ¡Qué lindo! Bajo techo es lo mismo. Lo quieren disfrazar bajo techo. Es lo mismo. Ahora, esa resolución de la Junta no merece... No me merece ningún respeto. ¿Por qué? Porque está llena de contradicciones. A Guillermo Moreno dijo que no tenía facultad para hacer lo que hizo ahora. Hasta que se abriera la campaña. Entonces, dígame. ¡Dígame! Tengo muchas llamadas todavía de mucha gente que está en virtud de Vicente. ¡Ay, ay, ay! Quiere hablar. Tito Marte quiere hablar. Cuando regresemos, que vamos a unos mensajes. ¡Gracias!